¿Qué es la restauración del Cine Teatro en San Carlos? En este departamento, en realidad es expopilar esta exposición tan grande que se hace en Buenos Aires y que realmente tiene tantas cosas para ver. En este caso vamos a recorrer un departamento que fue así hecho a pedido del dueño, Onda Departamento con una onda marina. Está muy bueno, mirenlo. Vamos a preguntarle a Inés Calamante por ambos sueños. Primero el de su obra y luego el de su profesión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El sueño de mi obra, o mejor dicho, el del habitante de este espacio, siempre fue vivir cerca del mar. No, porque siempre fue amante de los deportes acuáticos, pero por razones laborales nunca pudo. Porque, bueno, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, no podía concretar su sueño. Gracias a las nuevas tecnologías, ese sueño se pudo hacer realidad y se pudo mudar al mar y diseñó todo un espacio ambientado con los colores marinos donde vive y trabaja. Por eso este es, no solamente su residencia permanente, sino además es su espacio de trabajo, porque hay diseñado todo un home office donde este profesional trabaja, valga la redundancia. ¿Y el sueño como profesional de Inés Calamante? Y el sueño como profesional es que, bueno, que vengan a visitar este espacio y que les encante el lugar, obviamente, que lo disfruten tanto como lo estoy disfrutando yo, que, bueno, estoy encantada con cómo quedó. La verdad que superó mis expectativas en ese sentido. Una breve descripción de aquellos rincones que hay dentro de este espacio, Inés. Sí, como mencionaba principalmente al comienzo, este es un lugar donde este joven vive y trabaja. Entonces, se generó todo un área de recepción que está a través de un biombo, que es un elemento móvil, y de generar todo un juego de gargantas en los hilos rasos, de modo de poder imbutir luces y acentuar lo que es la parte privada de la parte pública, a través de, bueno, como mencionaba anteriormente, de lo que es el silo raso y el biombo. El biombo nos divide la recepción del área privada y nos conduce a lo que es la oficina de este profesional, donde, bueno, desarrolla su trabajo diario. Después, otro elemento como para mencionar es que se hizo todo un trabajo importante en los hilos rasos para generar luces, luces indirectas que iluminan el silo raso y generan que el espacio sea aún más luminoso de lo que es. Este ya es un espacio muy luminoso porque tiene grandes ventanales que dan un espacio muy abierto, pero al iluminar, además, el silo raso, el espacio se vuelve aún más diáfano y, bueno, todo el interior, todo el exterior entra aún más hacia el interior a través de una gran iluminación. Después, es una persona joven, con lo cual es bastante descontracturada, entonces no se generó un lugar de una mesa para almorzar o cenar, sino que hay una serie de sofás que tienen ruedas, que admiten múltiples configuraciones, que se adaptan a las necesidades del dueño de casa de acuerdo a lo que necesite en determinado momento. Y el espacio destinado a lo que es comer y beber es una barra desayunador que está integrada a un mueble que, a su vez, separa lo que es la cocina del área de living. Un especial agradecimiento al arquitecto Raúl Beati, nuestro amigo, que nos hace de guía y de periodista también en estas exposiciones que se hacen en Buenos Aires, que hay que estar, hay que estar e ir espacio por espacio para entender lo que uno está viendo, obviamente, así que es muy importante. Y hablando de guía, en este caso lo que nos va a hacer de guía es el propio intendente de San Carlos, que, bueno, nos va a hablar, nos va a contar, nos va a mostrar la obra de restauración del cineteatro. Un lugar, obviamente, muy caro a los sentimientos de los sancarlinos. Bueno, y ahí estuvimos. Vamos. San Carlos Centro. Tu ciudad, tu municipio. Gestión. Doctor Omar Enrique Príncipe. Muy buen mediodía. Estamos aquí en el edificio del Cineteatro Rivadavia, de la ciudad de San Carlos Centro, en una obra realmente ambiciosa, que desde el municipio tomamos la decisión de recuperar y de reconstruir, por lo que significa como patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. Este es un edificio que pertenece a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, de nuestra ciudad. Pero desde el municipio, bueno, tomamos la decisión en conjunto con las autoridades de recuperar este edificio que estaba abandonado ya. Es un edificio centenario del año 1905, que había cerrado sus puertas, había dejado funcionar como cine, había dejado funcionar como teatro, ya no era más el centro de encuentro de los sancarlinos ya hace varias décadas. Cuando iniciamos la tarea, las tareas de estudio, de estructura y de estudio del Estado General, encontramos que lo que en principio pensábamos que iba a ser una restauración, terminaba siendo, en muchos casos, en la gran mayoría de la sala, una reconstrucción, porque el estado en el que se encontraban era realmente terrible, muy deteriorada, la estructura en muchos lugares estaba a punto de colapsar, tanto en la parte posterior como en la fachada del cine, que son los dos sectores que tuvimos que desarmar para volver a reconstruir. Y también se hicieron trabajos de recuperación en cubiertas, se reconstruyó yeso. Por eso le hemos puesto tanto empeño y tanto amor a este trabajo, para hacerlo exactamente igual a como estaba. La sala que se reconstruyó es exactamente igual en medidas, en formas, en molduras, en materiales, a la que se encontró. Lo único que se modernizó, por así decirlo, es la estructura que se realizó en hormigón armado, ya que la estructura original, como van a ver en las imágenes, estaba compuesta por una serie de perfiles, revestidos en yeso, y bueno, estos perfiles tenían un estado de deterioro tal que estaban a punto de colapsar. Para nosotros esto es una gran alegría porque estamos viendo que nuestro proyecto de recuperación del edificio del Cine-Teatro Rivadavia ya va llegando a su concreción. Y esto para nosotros, para nuestra comunidad, para San Carlos, es muy valioso. Este edificio guarda la historia y la memoria afectiva de muchísimos sancarlinos desde que venían al cine, al teatro, a las reuniones sociales. Bueno, por acá pasó desde 1905 hasta la década del 80, todos los sancarlinos han pasado por este edificio. Así que siempre fue nuestra idea recuperarlo y eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a lograr. Presentó Municipalidad de San Carlos Centro.